La Casa de los Famosos México, segunda temporada. Esto pasó en el posicionamiento de Potro Caballero. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Este 28 de julio se llevó a cabo el primer posicionamiento de la temporada. Sin duda un tanto complicado, pues en esta semana que inició la competencia, hasta este punto los habitantes no tienen muchos argumentos para enfrentar a sus compañeros. Por lo que incluso hubo algunos que prefirieron posicionarse y mencionar que a pesar de que los habían nominado, ya no querían que se fueran de la competencia. O como por ejemplo Cian, que le dijo a Mario Besares que el único motivo por el cual quisiera que abandonara la competencia es porque ronca mucho. Sin embargo, al momento de pasar, el Potro Caballero decidió posicionarse frente a Shanik. Una situación que era más que esperarse, pues recordemos que estos dos personajes tuvieron un fuerte enfrentamiento cuando la jefa les propuso un reto para que Potro y Karime recuperaran sus maletas. Potro mencionó que a pesar de que la nominó, la situación para él ya cambió, pues ahora desea que Shanik no abandone la competencia. Pero que si en ese momento la nominó, fue número uno porque lo cuestionó por no dormir con ella y dos porque le recordó su pasado. Y esta situación lo lastimó enormemente, además de resaltar que lo hizo sentir incómodo. Y es que Potro considera que su pasado no define el hombre que actualmente es. Sin embargo, y a pesar de lo sucedido entre ellos, Potro le ofreció una disculpa a Shanik. Sin embargo, aclaró que no quiere ser incongruente, pues recordemos que Potro le otorgó dos puntos a Shanik por lo sucedido y por sus incómodas preguntas que no solamente le ha realizado a él, sino a varios habitantes dentro de la casa. Sin embargo, también reconoció que en el momento que tuvieron este enfrentamiento, él también tomó una postura un tanto a la defensiva ante los cuestionamientos de Shanik y del por qué no quería realizar ese reto. Sin embargo, no puede arrepentirse de lo que ya hizo. Simplemente le ofreció una disculpa por nominarla, además de reconocer que Shanik es una gran participante y que sus ventajas puede ser que es muy calculadora y muy inteligente. Incluso reconoció que como enemiga no quisiera tener a Shanik. Al final, Potro le volvió a ofrecer una disculpa y espera que el público entienda lo que sucedió entre ellos y ayuden a Shanik para que permanezca dentro de la competencia. Cuando fue el turno de Shanik, simplemente le ofreció una disculpa a Potro y le dio un fuerte abrazo. Sin embargo, es de resaltar que la competencia apenas está comenzando y sin duda son dos personalidades que tendrán nuevos choques dentro de la competencia, pues Shanik ya demostró no tener filtros a la hora de confrontar a alguien y Potro ha demostrado que una de las cosas que le lastiman dentro del reality es que le recuerden su pasado. Pero bueno, coméntame qué opinas del posicionamiento entre Potro y Shanik. Suscríbete al canal y te espero en un siguiente video.